Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al canal de Digimon Freaks. Vamos con otro vídeo de noticias, así que como siempre, ¡comenzamos! ¡Vamos! El tema del Digimon Car Game Buster Set 14, Blast Ace, se centrará en Digimon Adventure original, como no podía ser de otra forma, y además tendremos a Digimon Seekers presente en este tema del Buster Set 14, así que ya van introduciendo este nuevo proyecto, como sabéis, de Digimon, en el que se va a centrar en unas novelas, van a dejar de lado un poco el anime, y va a centrarse en novelas, en vídeos, etc. Van a recoger bastantes cositas con Digimon Seekers. Continuamos y en este caso tenemos más detalles de la Super Complete Selection Animation The Arc Ultimate de Digimon Tamers, y todos estos detalles los vamos a conocer el día 16 de marzo de este mismo año, y recordemos que esto se anunció en la Digimon Con, así que pues nada, vamos a ver qué tal, qué cositas vamos a saber de este nuevo The Arc de Digimon Tamers, como siempre sacándonos aquí Digimon los dineros. Nos vamos ahora al Vital Brazzaled, y es que los pedidos anticipados están abiertos para la Digimon Dim Bee Memory Special Selection Vol. 1, con la versión especial del set. También se van a incluir dos soportes acrílicos con el Agumon de Digimon Savers, y también a Gaomon, que vemos por ahí a sus evoluciones finales, a Sangremon y a Mirage Gaugamon. Y también tendremos en el acrílico a Gambamon con Siriusmon, y como veis esta base del Vital Brazzaled, bastante, bastante chula. Así que pues ya están abiertos para que podáis comprar estas DIN Cards Bay Memory de Agumon y de Gaomon de Digimon Savers. Nos vamos ahora, yo creo que a la noticia más importante del vídeo, y es que se ha confirmado ya oficialmente que Digimon Ghost Game va a terminar en su capítulo número 67, ¿vale? Como sabéis, en el Twitter de Digimon TV, que lo podéis ver por vosotros mismos, se ha confirmado porque nos han puesto un vídeo en YouTube en el que se recoge cómo se lo han pasado doblando los actores de doblaje de la temporada. Así que ya tenemos confirmación de que Digimon Ghost Game va a terminar, al final va a ser lo que nos temíamos, y estos dos últimos capítulos van a ser algo apresurado, y es una pena porque pintaba bastante bien la temporada. Pero como siempre, Toy Animation, pues, ríéndose un poquito de nosotros. Aunque bueno, vamos a ver cómo termina, y luego ya comentaremos en un vídeo qué tal la temporada, si ha sido la mejor, la peor, en fin, vosotros, ¿qué creéis que va a pasar con Digimon Ghost Game? Como siempre, dejádmelo en los comentarios. Vamos ahora con una noticia que no sé cómo digerirla, porque como sabéis, ya se hizo una obra de teatro de Digimon Adventure 3 en el que era un poco, no sé, de aquella manera. Pues, atención, porque ahora Happy Kids ha anunciado que ha obtenido la licencia de Digimon Adventure para una producción teatral en China. Se va a hacer un teatro de Digimon Adventure, y pues Happy Kids ha realizado producciones teatrales para marcas conocidas como Thomas & Friends, Ultraman, Transformers y Sissane Street. Así que vamos a tener un nuevo, pues eso, una nueva producción teatral en China de Digimon Adventure, a ver qué tal sale la cosa y qué es lo que sale de ahí. Bueno, vamos a ir terminando, nos quedan dos noticias, y tenemos por fin imágenes para la lotería de productos Ichiban Kuji de Digimon Adventure. Como sabéis, va a llevar el título de Digimon Ultimate Evolution, y los premios de figuras A, B y C utilizan el estilo Kongoji Shou, perdón por mi japonés, lo que les da un aspecto casi pintado a las figuras Digimon. ¿Y qué va a pasar? Pues como os lo dije, tenía toda la pinta de que esos colores iban a ser sobre Agumon y Gabumon, y es lo que tenemos. Pues vemos ahí, no sé, dan un poco de miedito este tipo de pintura, pero tenemos ahí a Wargreymon y a MetalGarurumon, y también tenemos a Agumon y a Gabumon. Así que esto es lo que nos tenían preparado con este Digimon Ultimate Evolution. Y vosotros, ¿queréis haceros con estas figuras o no? Como siempre, dejádmelo por aquí abajo. Y por último, nos despedimos con más merchandising y como no podía ser de otra manera, Digimon Adventure. Ya sé que muchos me vais a decir que no hay noticias de otra cosa, pero es que si Toy Animation y Bandai y demás solamente hacen cositas de Digimon Adventure, ¿yo qué queréis que le haga? Pues tenemos que Sembo Blocks ha lanzado una serie de kits de ladrillos de construcción de Digimon Adventure en China. Como siempre también, China se lleva casi siempre la mejor parte. Y muchos están disponibles para pedir en todo el mundo, aunque sí es cierto que ya muchos de ellos están totalmente ya imposibles de conseguir. Están agotadísimos. Y como podéis ver, pues son como una especie de Lego, ¿vale? Aunque no son Legos. Pero por fin, por fin han hecho cositas de otros personajes que no sean solo Tai y Matt. Así que como podéis ver, tenemos a todos los niños elegidos con este aspecto de sus Digimon, ¿vale? Luego también tenemos a Agumon, a Tentomon, a Palmon, a Gabumon, a Patamon, a Piyomon. O sea, lo han hecho absolutamente a todos. Y luego vemos que pueden... Hay cositas, pues tenemos a Garudamon, que casi nunca suele aparecer. Y luego veis ahí como una especie de batallas, ¿no? En las que podemos recrear estas luchas, ¿no? Que hubo en la serie. Y vemos aquí, por ejemplo, a SkullGreymon luchando contra Greymon. Y a Sora y a Tai corriendo. O cuando se pelearon WarGreymon y MetalGarulmon. Y vemos a Matt también y a Tai corriendo. No sé, están muy muy chulas. Lo mismo caen porque están bastante bastante guays. Y pues ahí tenéis estos Sembo Vlogs, es como se llaman, ¿vale? De Digimon Adventure. Pues nada, hasta aquí el vídeo de noticias. He intentado cambiar un poquito el estilo. Como veis he cambiado entre noticia y noticia. Vamos a hacer ahí un corte. Así que pues nada, comentadme qué os han parecido estas noticias. Sobre todo, regaladme un buen like, compartid el vídeo para que le llegue a muchísima gente. Suscribiros. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo de Digimon. Y hasta entonces, pues disfrutad que está más vivo que nunca. Nos vemos. Chao.